En el año de 1826 En las áridas llanuras del norte del país Hubo muchos balazos por causa de una mujer Tan bella y tan hermosa se veían infeliz Que al verla yo tan linda la miré y me enamoré Oh, qué dolor, cómo pudo a mí pacharme Estaba tan seguro que jamás la imaginé Solo me queda decir Las mujeres no hay que darle más que pude a ti Cuando quise acercarme, le pensándolo muy bien Mis amigos me dijeron no te vayas a meter Es linda la chamaca pero duda es también Y saca la pistola con tremenda rapidez Oh, qué dolor, cómo pudo a mí pacharme Estaba tan seguro que jamás la imaginé Solo me queda decir Las mujeres no hay que darle más que pude a ti Les apuesto que a las cuatro de la tarde yo seré El dueño de sus besos y también de su querer Pero antes de la hora tuvo algo que suceder Pues armaron los balazos y yo tuve que correr Oh, qué dolor, cómo pudo a mí pacharme Estaba tan seguro que jamás la imaginé Solo me queda decir Las mujeres no hay que darle más que pude a ti Sucedió que aquella tarde hacia el filo de las tres Había saltado al banco en menos de un dos por tres Montando en su caballo escapó con rapidez Dejándome llorando a la sombra de un ciprés Oh, qué dolor, cómo pudo a mí pacharme Estaba tan seguro que jamás la imaginé Solo me queda decir Las mujeres no hay que darle más que pude a ti 제 amor en ningún lugar Música Pues armaron los balazos y no hay que darle más que pude a ti Música 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 Música